Estos carteles que hay aquí nos han costado seis mil euros, seis mil euros despilfarrados de todos los impuestos de los ilicitanos. ¿Es que acaso un maltratador va a dejar de serlo porque estén estos carteles instalados? ¿O una mujer va a dejar de ser maltratada? ¿O es necesario que estén estos carteles para saber que Elche es una ciudad que está en contra de violencia de género? ¿Se imaginan lo que se podría ayudar a las mujeres con seis mil euros que necesitan salir de esas casas de las que están siendo maltratadas? Desde el Partido Popular exigimos políticas efectivas. Señores del Partido Socialista y Compromís, dejen de derrochar nuestro dinero. Actúen. Estamos todos partidos en contra de la violencia de género. Esto no es necesario. Ayudar a las mujeres sí.